La canción con una viva que llega desde Israel, señoras, señores, con todos ustedes, Dana Internacional. Parece que Dana Internacional, como viene de muy lejos, va a retrasarse un segundito. Jennifer, yo creo que mientras le podíamos contar a nuestros telespectadores un montón de anécdotas que han pasado en Eurovisión. Pues yo no me acuerdo de ninguna. A ver, cuéntame tú alguna. Pues a ver, yo te quiero contar que nos arrebataron... Música, 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 with me forever. Yo ya no sinto tu dolor, he vacunado un corazón. En tu tiempo estuve enferma, prisión a las de tu amor. Buárvete todos tus besos, no los quiero ni de lejos. Que yo ya no soy acaya, que un día tanko, yo ya no sinto tu dolor. He vacunado un corazón. En tu tiempo estuve a mi corazón. Letra y música Francisco y Tony Ten Cantan Sonia y Elena Como a ti Que de luego pierda la cabeza Hay nadie que se toma a ti Cuantos besos en la madrera Hay nadie como a ti Amándonos Seremos libres Amándonos Sin más cadenas Amándonos Con mucha fuerza No me pidas que sueñe contigo No robes los besos de otro amor Sabes que te quiero como amigo No pidas más amor Yo no puedo darte amor Aceptando que nos conocimos Juntos compartimos ilusión No quiero pensar que te he perdido No pidas más amor No puedo darte amor Segundo lugar en Dublín En el año 1995 Con la canción de José María Purón Vuelve conmigo Récord de votos para España Entrega el premio a la mejor clasificación De la década por España La ganadora del 69 Salome ¿Dónde está? Y llamamos al escenario Claro está Anabel Alonso Anabel Conde Por favor De los fans de Eurovisión De unos años a esta parte Ha nacido un movimiento De fanáticos de Eurovisión Y hoy en nuestro jurado Tenemos a dos representantes De ese movimiento de fans En primer lugar va a votar Don Juan Luis Aillón De Madrid Sus votos por favor Hola buenas noches a todos Esta es mi puntuación Canción número 3 Un terrón de azúcar Un punto El otro representante De los Eurofans españoles Desde León Don José María Martín Alfa Gm Por favor Buenas noches Esta es mi votación Canción número 8 Amándonos Un punto Canción número 1 Aquí tenemos a Serafín Subirí Que ha venido a desear suerte A nuestro próximo representante Un fuerte aplauso por favor Ahí están los ganadores de la noche Bueno, ni que decir tiene que... Bueno, enhorabuena lo primero por supuesto Y bueno, para mí que todavía sigo colgado Del sueño maravilloso que es vivir Y bueno, y poder transmitir esa sensación a través de la música Te deseo lo mejor Bueno, vas a un país maravilloso que es Dinamarca Seguro que vas a estar apoyado por todos nosotros Y simplemente, bueno, que disfrutes Que lo... Bueno, que lo oivas intensamente Y que sea lo mejor para todos Muchas gracias Es de Teruel Es de Teruel Alemania A por ellos Oleh ¡Olé! Un plico amigo Un plico amigo